Hola, prevencionistas, bienvenidos a nuestro podcast de Soma en Corpreo. Hola, Wilmer, ¿qué tal? Una semana más de podcast. José, sí, una vez más aquí reunidos para hablar de un tema muy importante. Pero coméntanos, José, ¿qué vamos a ver el día de hoy? No quiero adelantar yo nada. Te doy el paso. Bien, bueno, hoy día vamos a conversar sobre las inducciones de seguridad y salud del trabajo en las empresas. Un tema súper importante con la cual todo trabajador, tanto operativo y administrativo, que ingresa a trabajar a una empresa, independientemente del tipo de empresa, pues tiene que recibir una inducción, ¿no? Esa inducción debería de contener ciertos temas específicos que ponga en contexto al trabajador sobre los principales riesgos que está expuesto en sus funciones de trabajo, en sus actividades que va a realizar ya dentro de la empresa, además de otros temas que tiene el sistema de gestión de esta empresa. En mi experiencia profesional he podido ver, lamentablemente, que estos temas se ven muchas cosas, ¿no? O sea, hay inducciones que duran algunas veces media hora, o sea, no se hacen, digamos, como se tienen que hacer, como se debería de hacer. Por la misma premura, por la misma dinámica de la empresa que tiene, ¿no? Este, sin embargo, se deja pasar algunas cosas, y eso porque hablamos de la inducción de seguridad y salud del trabajo, pero el trabajador en realidad recibe otras inducciones, ¿no? Como por parte de recursos humanos, por parte del área operativa o administrativa que va a ingresar a trabajar. No, este, yo creo que este proceso es súper importante para que el trabajador se ponga en contexto, conozca, conozca la empresa, ¿correcto? De qué es lo que hace, de qué se trata, más allá de lo que es seguridad, salud y salud del trabajo. Yo creo que si se hace bien, pues, sobre todo la de seguridad, salud y salud del trabajo, pues reducimos la probabilidad de accidentes, ¿no? Con los, con los, con los trabajadores nuevos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, yo creo que una inducción de este tipo, de seguridad, salud y salud del trabajo, como mínimo, debería de durar, pues, una hora, ¿no? Una hora, y eso estoy diciendo, digamos, muy, muy, muy concreto, ¿no? Porque yo he estado en otras empresas donde las inducciones de seguridad, pues, demoran una semana, por ejemplo. Cuando tú te vas a entrar a trabajar a una petrolera, que es donde yo trabajaba antes, esas inducciones demoraban una semana, y en esa semana el trabajador, pues, tenía diferentes capacitaciones en materia de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Este, no sé si en operaciones mineras al mismo tiempo, me parece que sí, un poquito menos de días, pero sí duran días las inducciones, ¿correcto? Yo creo que ese mismo estándar debería de tener también las empresas industriales, ¿no? Y es un poco también ahí cómo se ve el índice de accidentabilidad, ¿no? De lo que presenta las estadísticas Zunafil cada semestre, cada año, ¿no? Se puede ver que en operaciones complejas de alto riesgo, como petroleras o mineras, el índice de accidentabilidad es un poco bajo con respecto a las empresas industriales, o a las operaciones de manufactura, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que sí debemos de dedicar, de organizar bien la inducción desde los temas y el tiempo en que, digamos, se tiene que dar este proceso para justamente cumplir el objetivo, ¿no? Que es poner en contexto al trabajador sobre los principales riesgos que va a tener que lidiar, para no accidentarse, sobre conocer, para que el trabajador pueda conocer el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo que tiene la empresa, ¿no? Además de otros temas importantes que tiene la empresa, ¿no? Pero también, si hablamos de inducción, hablamos también de tipos de inducción, porque hay unas inducciones generales y hay unas inducciones específicas. No sé qué me comentas, Wilmer, al respecto. Sí, importante lo que mencionas, ¿no? Y también hay que recordar de que estas inducciones forman parte del cumplimiento del marco legal que toda empresa tiene que y está obligada a hacer esta inducción, digamos, general para que ingrese el trabajador, ¿no? Pero también, luego de una serie de eventos que también ha habido, han salido normas donde se indica de que debe haber inducciones específicas, que era justo lo que tú decías también, ¿no? Inducciones específicas en el puesto de trabajo. O sea, si bien es cierto, puede haber la inducción propia ya del ingreso de este personal para ponerlo en contexto, pero ya propio de la actividad que va a realizar, debe haber una inducción. Y por ende, debe haber un registro también de eso para poder evidenciar que esta persona ha pasado. ¿Por qué? Porque como mencioné hace un ratito, han habido casos donde han habido inspecciones por producto de accidentes fatales y se pudo evidenciar de que no hay una inducción específica en el puesto de trabajo del personal. Por lo cual, se podría entender de que el personal no recibió esa capacitación y por eso fue producto que ocurrió en el accidente, ¿no? Entonces, para evitar esas cosas, siempre se recomienda tener estos dos registros. La inducción general, que forma parte del ingreso del personal junto con las demás capacitaciones o inducciones de otras áreas, pero ya importante al hecho del conocimiento del trabajador en materia de sus funciones que va a realizar, los procedimientos operativos, si es que va a operar un equipo de igual manera, una capacitación muy, muy concreta y específica de lo que va a realizar. Existen multas también por no cumplir con esto. El no cumplimiento de estas inducciones específicas también conlleva sanciones para la organización. Obviamente, ninguna empresa va a querer ser multada y que evidencien de que su personal no está siendo capacitado. Entonces, por eso, la importancia de poder tener estas capacitaciones, estos registros. En algunos casos, por ejemplo, he visto que algunos registros de que te manda la norma aquí en Perú, al menos de la RM050, los modifican y le incluyen uno que dice inducción específica, ¿no? Porque el formato como tal solo te habla de inducción, pero no dice cuál. Entonces, en la práctica, en la realidad, o lo puedes escribir como una inducción específica en el puesto de repente como tema y abajo detallar cuáles han sido los puntos o de repente incluirle un cuadrito más, una opción para que diga inducción general y otra inducción específica, ¿no? Se marca y es igual de válido. Entonces, tener todas estas cosas, yo creo que al final van a ayudar a la organización a evitar, uno, alguna posible contingencia legal y, dos, sobre todo, que es lo más importante, cuidar a nuestro personal para podernos asegurar, pues, de que ellos efectivamente conocen a qué peligros y riesgos van a estar expuestos porque, pues, todo esto forma parte de esta inducción específica, ¿no? Oyendo ya al contenido de las inducciones, tanto general como específica, las inducciones generales, ¿qué contenido debería de tener? Por ejemplo, política, ¿no? La política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Debería de contener cuál es el objetivo del sistema de gestión de seguridad y salud y salud en el trabajo? ¿Debería de tener el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo? Este, donde ahí se especifica los estándares de seguridad, qué hacer ante un incumplimiento, el tema de reporte de accidentes, incidentes, también debería de contener, el tema de reporte de actos y condiciones inseguras o qué herramientas preventivas tiene la empresa para justamente reportar estas acciones, este, subestándares inseguras, ¿no? Esos principales temas deberían de tener una inducción general. General, correcto. Además de eso, ¿se me olvida algo más? No, principalmente es eso. Ok. Las inducciones específicas ya van más sobre el puesto de trabajo. Principalmente, las inducciones específicas lo toma el personal operativo, ¿correcto? Entonces, ahí ya entramos, ya digamos, más en detalle qué debería de conocer el trabajador. Entonces, hablamos ahí matriz y per se, los principales peligros, riesgos que tiene. Yo diría los accidentes o eventos ocurridos en el área de trabajo donde está el trabajador. Nuevamente, reforzar los procedimientos, estándares o reglas de oro que existen en su área de trabajo y que el trabajador deba de cumplir, entre otros temas adicionales, complementarios, pero sujetos a lo específico del área donde va a laborar el trabajador. Ya un poco para que se entienda, digamos, el contenido de las inducciones generales y las inducciones específicas, ¿no? Porque las inducciones generales participan... Todo el personal junto, sea administrativo y operativo, ¿no? Entonces, las inducciones específicas ya va más, digamos, sesgado al puesto, ¿no? Al puesto y área donde va a laborar este trabajador nuevo, ¿correcto? Entonces, yo creo que por ahí, enfocándose en eso, dimensionar y enfocándonos también en el contenido, se puede dimensionar bien el tiempo en el que debe durar una inducción, ¿no? Yo diría así, a ojos cerrados, yo creo que en un mediodía se puede desarrollar tranquilamente solo la inducción en temas de seguridad y salud del trabajo. Yo creo que con ese tiempo garantizamos y se cumple con el objetivo, ¿no? Que en este caso es poner en contexto al trabajador y prevenir accidentes, ¿no? O incidentes. Ya el trabajador como eso sabe qué herramientas preventivas tiene la empresa, su sistema de gestión, qué es lo que dice el reglamento interno de seguridad y salud del trabajo, qué peligros, riesgos y controles tiene que aplicar, cumplir el trabajador frente a sus actividades que realiza dentro de la empresa, entre otros temas, entre otras cosas. Yo creo que ahí estamos, súper importante lo que acabas de decir también, que es el tema de la documentación. Yo lo que yo consideraría es, en el mismo registro, sea inducción general o inducción específica, colocar los temas que contienen esas inducciones, para que el trabajador cuando lo firme, quede registrado de que el trabajador recibió una inducción, sea general o específica, con los temas que se está, que se ha conversado en ese momento. Sí, lo importante es tener evidencia, ¿no? Claro, claro, ¿no? Entonces, yo creo que con eso y, este, ah, podríamos incluir también en la inducción general, realmente, el mapa de riesgos, ¿no? No matrículas, sí, pero sí mapa de riesgos. Sí, sí. Este, ya sabía que se me estaba olvidando algo. Este, yo creo que con eso, este, se cumple, se cumple con el objetivo y, este, y logramos garantizar, digamos, la prevención de accidentes, ¿no? Con los trabajadores nuevos, ¿no? Este, ¿qué más podemos tener en cuenta en la inducción de seguridad y seguridad del trabajo? Yo creo que parte de, de las inducciones de seguridad, obvio, aparte de conocer reglamento, la política, objetivos y el mapa de riesgos, creo que sería importante también mencionarle a los trabajadores acerca de la cultura de seguridad que tiene la empresa, ¿no? Porque se habla de, 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 de la política, sí, tenemos esta política, pero ¿cuál es la cultura? ¿Cómo se vive la seguridad dentro de la organización? Para que ellos también sepan, y desde, desde que entran, vayan sintiendo eso, ¿no? Ah, ok, voy a entrar a esta organización, voy a empezar a ver esto, si tengo alguna duda, de repente puedo llamar a esta persona aquí o allá en tema de seguridad, y voy a, me van a apoyar, ¿no? Pero muchas veces simplemente sale inducción política, sus objetivos, y todo lo general, que no está mal. Lo que también estábamos dejando pasar es el tema de respuesta a emergencias, o sea, qué hacer en casos de emergencia, cómo se identifican las brigadas de emergencia, y también quiénes son los miembros del Comité de Seguridad y Salud. Ah, claro, por supuesto. Cómo se identifican también ellos, ¿no? Entonces, esos dos puntos sí también es súper importante considerarlos, yo creería en la inducción general, más que en la... Sí, claro. Eso, y yo consideraría también además de que en la inducción general, o más diría yo la inducción específica, que se haga un recorrido, ¿no? Un recorrido físico. Una visita. Una visita guiada, ¿no? Por el instructor, para que también un poco pueda, más allá de lo que se pueda comunicar en una presentación con fotos, ya lo vea físicamente, ¿no? O sea, que se haga un recorrido para que el trabajador nuevo pueda ver, ¿no? Lo que se le está comunicando en la presentación, y así, digamos, involucrarse más en la parte y crear conciencia sobre todo, mira, esto te puede pasar, esto te puede pasar, esto te puede pasar, si no cumples con esto, con esto, con esto. Yo creo que ahí ponemos más en contexto, porque ya luego, una vez pasada la inducción, ya luego toca, ya lo que indica, pues, el programa de capacitación, ¿no? O sea, las charlas de cinco minutos, y lo que está, pues, en el programa de capacitación, propiamente dicho. Entonces, la idea es que el trabajador, pues, ingrese con, ya conociendo, teniendo ya sólidas las bases, ¿no?, de los peligros, los riesgos, del sistema de gestión, que hay que hacer en casos de emergencia, entre otros temas que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Yo creo que ahí estamos, yo creo que ahí estamos en el tema de inducción, y también lo del registro, ¿qué otra cosa más estamos dejando pasar, Wilma? Yo creo que principalmente es eso, José, yo creo que hemos hablado bastante de los temas, la evidencia que hay que tener, lógicamente, y asegurarnos, pues, de que el mensaje llegue a los trabajadores, ¿no? Porque a veces ya de tanto cansancio están, están que se duermen. Hay cosas que solo pasan un video, inclusive. Las que pasan un video, lo ponen como inducción y ya listo, firma. No, es que no nos gane el día a día, ¿no? Que no nos gane el día a día. Yo creo que para terminar, una inducción debería de terminar en una evaluación, para justamente evaluar la eficacia del entendimiento, de los temas que se comunicó, ¿no?, en este proceso, y si hay necesidad de reforzar, pues, a refuerzo, ¿no? Pero es eso, ya. Yo creo que ahí estamos, este, muchas gracias, Wilmer. Gracias, profesor. Espero que este tema haya sido de interés para todos. Este, por favor, este, no se olviden suscribirse al canal para que puedan ver todo el contenido que nosotros venimos realizando semana tras semana, de manera gratuita. También no se olviden activar la campanita para que justamente estén pendientes cada vez que subamos nosotros nuestros videos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Wilmer, por participar en este podcast nuevamente. Y ya, este, ya nos estamos viendo la próxima semana con otro tema de interés relacionados a seguridad industrial, salud ocupacional y también medio ambiente, ¿no? ¿Algunas palabras finales, Wilmer? Síganos en nuestras redes sociales. Búsquenos como Corpre, somos tu mejor opción. Listo, Wilmer, muchas gracias, muchas gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Chao.